Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy vamos a hacer esta espectacular pulsera estilo Ipanema. Recuerden que ella es famosa por la variedad de colores, por unir varias pulseras en un solo broche y por utilizar diferentes tipos de pulseras. Bienvenidos. Los materiales para la pulsera del día de hoy son Cuero plano tejido 10 milímetros, 16 centímetros Cordón víbora de 1 milímetro, 60 centímetros Separador cubo, 4 unidades India en glas redondo de 4 milímetros, color blue circón, 35 unidades Cadena de aluminio, 15 centímetros y medio Cadena de aluminio, 15 centímetros Tapanudos, 2 unidades Cadena rondela jet AB 4 milímetros, 15 centímetros Hilo chino de 8 milímetros, 20 centímetros Argolla de 5 milímetros golfi, 8 unidades Cuero plano de 13 milímetros, 7 centímetros Broche Ipanema 38 por 19 milímetros, 1 unidad Bueno, vamos a empezar tomando el hilo chino y con este vamos a colocar las piedritas de Indian Glass que tenemos aquí Para hacer la primer pulserita de nuestra pulsera estilo Ipanema Entonces hacemos aquí un nudito Bueno, vamos a tomar el hilo chino, le vamos a hacer un nudito aquí en el extremo Y aquí yo coloqué un pedacito de los alambres que vienen en los cablecitos que esos me sirven como una aguja Esas son las funciones del agujito Entonces vamos a colocar un tapanudo El primer tapanudo que uno coloque siempre lo debe colocar de esta forma El primer tapanudo que uno coloque siempre debe colocarlo de esta forma Porque esta forma cumple la función de él que es tapar el nudo Como vemos aquí, el tapanudo si uno quiere le coloco un poquito de pegante Aquí Y después cortamos Ya este poquito que tenemos aquí lo podemos también cortar Entonces aquí empezamos colocando las bolitas de Indian Glass que tenemos aquí Vamos a colocar 17 bolitas Y en la mitad vamos a colocar los cubitos Bueno, aquí ya colocamos el Indian Glass y los cuatro cubitos en la mitad En uno nos van a quedar de 17 en el otro de 18 Luego vamos a colocar el segundo tapanudo El segundo tapanudo tiene que entrar de esta forma Hacia arriba Lo contrario como colocamos el anterior Entonces aquí vamos a hacer un nudito Vamos a cortar aquí Con las dos tiritas que tenemos aquí Hacemos un nudito aquí Colocamos un poquito de pegante Cerramos Con la ayuda de la herramienta Ston punta plana Cortamos El exceso del hilo Y aquí ya tenemos la primera pulsera de la pulsera Stilipane Ahora vamos con la segunda En la que cogemos El cordón Vibora Fucsia Entonces aquí vamos a hacer un otro nudito Un nudito pequeño Y nos podemos ayudar también con el mismo pedacito de alambre que utilizamos ahora Y vamos a coger la cadena delgadita Las cadenas son 15 centímetros y vamos a comenzar a tejer el hilo dentro de los eslabones de la cadena Entonces la primer vueltita El primer eslabón Metemos por aquí mismo la agujita Y a partir de este momento comenzamos a tejer Por los eslabones De esta forma Bueno aquí ya tejimos todo el cordón Vibora en la cadena de aluminio Ya terminamos este pedacito Lo que vamos a hacer es que ya una vez terminamos Nos vamos a devolver Miren aquí como lo estoy haciendo Si terminamos aquí abajo devolvemos el hilo por este ladito Y aquí lo que hacemos es que le vamos a colocar un poquito de pegante y cortamos Lo pegamos y lo apretamos bien para que quede bien pegado Para este vamos a utilizar Este pegante que necesitamos que pegue rápido Hacemos presión Que quede ahí pegadito Y podamos cortar Que quede ahí cortamos Cortamos y lo mismo vamos a hacer en este lado Como ven aquí ya tenemos armadas las pulseras Entonces una es La primera fue la que hicimos con el Indian Glass Que ensartamos las piedritas en el hilo chino Luego tejimos en una cadena de aluminio El cordón Vibora color fucsia Ahora cogemos esta cadenita Que ella ya viene así armada Recuerden que la pueden encontrar en nuestra página de internet Es cristal de Murano Entonces cortamos 15 centímetros de esta cadena Y 15 centímetros de esta cadena de aluminio Lo que vamos a hacer ahora es que estas cadenas Las vamos a colocar con ayuda de unas argollitas En este cuero plano Para esto podemos utilizar una aguja Y le vamos a abrir los huequitos Donde queremos colocar cada una de estas Yo lo que hice fue que en un extremo Coloqué la cadena de aluminio Vamos a hacerle 4 huequitos Porque en la mitad iría esta Que es la que tenemos aquí Bueno, entonces lo que vamos a hacer es colocar las argollitas Ya una vez le hemos hecho los huequitos Son 4 huequitos los que le tenemos que hacer al cuero plano 2 en cada extremo Porque en la mitad vamos a colocar el cuero tejido Entonces aquí ya he colocado unita Vamos a colocar Aquí iría la primera Cerramos Vamos a colocar la segunda Bueno, ya una vez tenemos Estos serían los extremos de la pulsera En los que vamos a colocar las pulseras que ya acabamos de armar Entonces vamos a coger Ustedes le pueden dar el orden que ustedes consideren Bueno, entonces yo decidí colocar primero La cadena con muranito Entonces cogemos esta Aquí abrimos una argollita Recuerden como tenemos que abrir la argollita Cerramos Luego vamos a colocar la cadena de aluminio Entonces aquí abrimos la argollita Colocamos la cadena Y cerramos Este orden Luego vamos a colocar La pulserita que hicimos con el Indian Glass Esta lo que podemos hacer es No vamos a abrir la argolla Nos fijamos que queden bien cerraditas Aquí está un poquito abierta La vamos a cerrar bien Y aquí lo que vamos a utilizar es el tapanudo Este lo colocamos aquí Y con una pinza punta redonda Vamos a doblar el tapanudo La pestañita Y por último vamos a coger la que hicimos tejiendo el cordón víbora con cadena de aluminio Entonces vamos a abrir la argollita Y vamos a pasarla por aquí Bueno aquí ya hemos colocado las pulseritas con las argollitas Entonces ahora nos falta este que es el cuero plano tejido Esta es la idea Lo vamos a pegar Vamos a pegar los extremos Dos punticas sobre el cuero plano Vamos a colocar un poquito de este pegante Hacemos presión Y vamos a colocar otro poquito de pegante aquí Hacemos presión Estas pulseras son famosas por los colores Por los diferentes materiales que combina Y por poder colocar en un solo broche Varias de ellas Bueno para eso vamos a utilizar el broche imán estilo Ipanema Este broche es muy característico de este estilo de pulseras Es súper bueno Es muy lindo Entonces vamos a utilizar el pegante Stone Lo ideal es utilizar este pegante Porque este pegante nos da la oportunidad de poder corregir Si algo no nos gusta Y si se llega a regar un poquito sobre el raje Lo podemos limpiar con un poquito de vinagre Vamos a colocar un poquito de pegante Y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el cuerito Hacia adelante De esta forma lo vamos a colocar dentro del broche Yo voy a limpiar aquí un poquito Entonces vamos a doblar hacia adelante De esta forma Y vamos a colocar en el broche Nos vamos a ayudar con una agujita Metiendo El cuero Dentro del broche Entonces Lo colocamos todo Recuerden que estos bordecitos que están chorreaditos Lo podemos limpiar con un panito seco Y le colocamos un poquito de vinagre Y él nos retira todo el exceso del pegante Además Él pega cristalino Entonces no hay problema A diferencia de los otros pegantes Los que pegan más rápido Que si parece que quemara Como el metal de esa apariencia Entonces dejamos reposar un poquito Y le hacemos Al otro lado lo mismo Bueno De esta forma ya hemos terminado la pulsera Como ven Es una pulsera muy fácil de hacer Y es una pulsera en la que ustedes pueden Echar a borrar su imaginación Porque pueden combinar Muchos materiales Muchos colores Esa es la idea de esta pulsera Que sea una pulsera muy colorida Bueno amigos Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir nuestros videos Dejar sus mensajes Y darles like Nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao 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 Chao